Hola, yo soy Brenner de Brenner Tech Plus. Activar el modo oscuro en WhatsApp es muy fácil y rápido. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tienes que hacer es abrir tu aplicación WhatsApp y asegurarte de tener la última versión de WhatsApp instalada en tu dispositivo. ¿Cómo nos aseguramos de ello? Pues debemos presionar ajuste los tres puntitos arriba a la derecha y luego de ajuste abrimos ayuda. En la opción de ayuda elegiremos la opción info de la aplicación y ahí verificaremos actualmente qué versión tenemos activada. Debes tener por lo menos la versión 2.20.140 que mostrará aquí para poder activar el modo oscuro. Si aún no tienes la última actualización de WhatsApp, pausa este video, descarga la nueva actualización y luego vuelve a ver este video. Si ya la tienes instalada, la última actualización en tu dispositivo, para activar el modo oscuro solamente debes dar a los tres puntitos, ir a ajustes y elegir la opción chats. En chats eliges la opción temas y ahí puedes elegir entre claro o elegir la opción oscuro, la que más se adapte. Si eliges oscuro estarás activando inmediatamente el modo oscuro. Si te gustó este video o tienes alguna pregunta puedes dejar un comentario al fondo y nos gustaría, nos haría, nos haría de mucha ayuda si activas la campanita y te suscribes a este canal. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!